Hola, yo soy el Dr. Daniel Martínez Ramírez de Tecnológico de Monterrey y continuando con esta serie de pláticas, vamos a hablar de cómo controlar estos altibajos en el Parkinson, algunas estrategias para una vida más estable. Brevemente, el Parkinson sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa progresiva donde se afectan diferentes circuitos neuronales y esta afección nos va a producir una gran variedad de síntomas. Estos síntomas, tanto motores como no motores, pues van a impactar la calidad de vida de los pacientes. Conforme va avanzando la enfermedad, la va a impactar de diferente manera. Por lo general, los síntomas motores impactan más al inicio y los no motores al final. Sabemos que esta es una enfermedad difícil. El camino, como podemos ver en la gráfica, no es derecho. Es un camino sinuoso, tortuoso. De repente estamos muy bien, de repente estamos muy mal. Entonces, en los próximos minutos, voy a dar, vamos a hablar de algunas estrategias, recomendaciones para controlar estos altibajos y mantenernos más estables. Es un panorama muy general de una enfermedad de Parkinson, donde se hace el diagnóstico de la enfermedad, por lo general, con estos síntomas motores que conocemos, lentitud, rigidez y temblor de reposo. El paciente ya trae años, algunos síntomas no motores, se hace el diagnóstico y después empieza el caminito. El caminito al inicio, etapas tempranas le decimos, es un caminito un poquito más sobrellevable. Después entra en la etapa donde desarrolla altibajos, que es lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Estos altibajos, o el paciente está muy mal, o el paciente está bien, o está más que bien, llegando a mal, en exceso. Entonces, a esto le llamamos fluctuaciones y disinencias, que lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Ya después la enfermedad sigue su curso. Pero bueno, ¿qué son los altibajos? Los altibajos nosotros los conocemos como fluctuaciones. Fluctúa el paciente. ¿Pero qué fluctúa? Fluctúa tanto síntomas motores como no motores. Ok. Entonces, el paciente puede tener cambios en su movilidad, síntomas motores. Puede estar muy bien, de repente, pum, se hace más lento, más rígido, se congela, tiembla más. A eso le llamamos un bajón, off. O el paciente está muy bien, a eso le llamamos on. Cuando el paciente está muy bien de su movilidad, no tiembla, no está rígido, camina muy bien. O está en on, o está en off. Prácticamente son términos que usamos nosotros para referirnos a estos altibajos. Pero también no son los únicos altibajos. También hay altibajos no motores. ¿Qué quiere decir esto? Pues los síntomas no motores que ya conocemos, también se pueden presentar cuando el paciente está en off. Cuando se apaga un poquito, además de ponerse rígido, lento y tembloroso. También puede tener otras manifestaciones como confusión, desorientación, problemas del estado de ánimo, ansioso. Y luego entra en on otra vez y se estabiliza. Entonces hay que conocer que también hay fluctuaciones. Hay estos altibajos, tanto de síntomas motores como de síntomas no motores. Pero para explicarlo con una gráfica, para que sea más entendible, empezamos con la gráfica del lado izquierdo. Como podemos ver en verde, la parte en verde es lo que siempre queremos lograr. Que el paciente esté en esa ventana en verde. Cuando el paciente está prácticamente estable, está bien. Se mueve muy bien, camina muy bien, no tiembla y no tiene síntomas no motores. Pero como podemos ver, conforme va avanzando la enfermedad, esa ventana se va reduciendo. La parte de abajo, que es la parte en off, naranja. Pues aquí, en esta zona, el paciente se vuelve otra vez duro, lento o puede tener síntomas no motores también. Como podemos ver acá en la otra gráfica, también puede haber síntomas no motores en off. Cuando se sale de lo verde, puede el paciente ponerse apático, puede ponerse triste, confuso, etc. O, conforme va avanzando la enfermedad, a lo mejor se hace más sensible también al medicamento. Y nos pasamos a la parte azul, que es la parte de acá arriba, en la otra gráfica. Entonces, el paciente, de estar muy bien, puede empezar a moverse mucho de más, que le llamamos disinesias. O, a nivel no motor, también puede ponerse muy eufórico, muy acelerado, alucinar, desinhibido. Entonces, ya nos estamos pasando de medicamento. Entonces, esta gráfica nos ayuda para entender qué o cómo se presentan estas fluctuaciones o altibajos. O sea, el paciente puede entrar en un off, donde los síntomas se desarrollan, motores y no motores. O puede entrar en un on, normal, que es lo que todos queremos. O ya un exceso, que es la parte azul, donde es como de más, ¿no? El paciente está sobreestimulado. Estos son los altibajos. Y es súper importante, es clave conocerlos y reconocerlos, ¿no? O sea, ver también que la mayoría, prácticamente más del 90%, los va a presentar. O sea, prácticamente la mayoría, todos los pacientes, conforme va avanzando el caminito, van siguiendo su caminito, cuatro o cinco años, van a desarrollar estos altibajos, ¿no? O sea, hay que reconocerlos, hay que conocerlos para diseñar estrategias. Y entonces, yo creo que de mi plática, esta diapositiva para mí es lo más importante. Conocerlas, los altibajos, identificarlos. Y para eso necesitamos tanto a la familia como al paciente, obviamente. Entonces, la clave es identificarlos. ¿Por qué? Porque tú los identificas, te los comunicas al médico y el médico ya tiene herramientas para saber por dónde atacar. Para mí es mucho más fácil si me dicen, doctor, ya detecté que se tarda mucho en hacer efecto el medicamento y durante esa media hora que se tarda en entrar al medicamento, batallo para moverme, tiemblo, me congelo. Pero ya que entró el medicamento, ya estoy muy bien. Entonces, este tipo de comunicación es vital. En lugar de decirme, doctor, tiemblo mucho, doctor, estoy muy lento, no nos ayuda mucho. Si logramos identificar esto que viene aquí en la diapositiva, la comunicación es mucho más fácil y las recomendaciones del médico tratante, pues van a ser más específicas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que identifiquen los OFFS. ¿Pero qué OFFS? ¿O qué bajón? ¿Qué bajón? Pues cuando, si se tarda mucho en entrar al medicamento. Por lo general, el medicamento hace efecto a los 15, 20 minutos de haberlo tomado. Ah, mira, se tardó mucho. Y en ese momento estoy así. O estoy muy bien y se acaba antes. Se acaba antes el efecto de la siguiente toma. Antes de la siguiente toma, media hora antes, empiezo a temblar, me pongo duro, me pongo lento. Ah, ok, entonces la estrategia es diferente. O de repente, oye, no, doctor, la verdad, de repente, pues me pongo duro, me pongo lento, me congelo. O en la mañana muy particularmente, o en la noche antes de dormir. Ese tipo de detallitos con un diario, por lo general recomendamos hacer un diario, nos ayuda muchísimo. Y la otra es la contraparte, el exceso, lo que les decía. Oye, doctor, yo estoy muy bien. De repente me empiezo a mover mucho de la cabeza, de la boca, de la lengua, de la mano, de la pierna. Empiezo a mover mucho. No es un temblor, es como un baile. A eso le llamamos disinesias. Y casi siempre se presentan a la hora, dos horas de haber tomado el medicamento, pues cuando está entrando en su pico máximo del efecto. Entonces, si podemos identificar estas altas y bajas, anotarlas, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, ya que hablamos de los altibajos, ya que las identificamos, ¿cuáles son las estrategias? Estas son las cinco estrategias que les voy a hablar. Gran parte va a ser ajuste de medicamentos. La mayoría de las veces ajustamos medicamentos al inicio. Vamos a decir que el paciente ya tiene tres, cuatro años con la enfermedad, va muy bien y empieza con estos altibajos. A los cuatro años, vamos a decir. Y aquí es donde empezamos a ajustar y optimizar los medicamentos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues dependiendo de lo que nos diga el paciente y la familia. Vamos a decir que el paciente ya detectó que se tarda mucho en entrar. Como en este ejemplo aquí. El paciente se lo toma y sigue un tiempo en el área naranja. No entra, no entra, no entra, ya va media hora, ya van 40 minutos y lo entró. Ah, ok. Y en esas media hora, 40 minutos, pues se está batallando. Entonces tenemos que dar recomendaciones para que el medicamento entre más rápido. Y son algunas recomendaciones, vaya, hay que hablar con su médico para ver cuál es la mejor para cada uno. Pero recomendamos agua mineral, tomar las pastillas con agua mineral, agua con gas, tomar la levodopa en ayunas. A veces necesitamos ayudarle al intestino para moverse con otros medicamentos como la domperidona. A veces también utilizamos el polvo de la mucuna, líquido, para pum, que entre más rápido el medicamento. Entonces, pues conocer, detectarlo, el problema, este problemita que se tarda en entrar, comunicarlo con el médico y ver cuál es la mejor estrategia para cada uno de ustedes. En asterisco les pongo algunas opciones que todavía no llegan a México, esperemos que lleguen pronto, que nos ayudan en este momento en particular. Una levodopa que se pone debajo de la lengua, inyecciones de apomorfina, una apomorfina que se pone debajo de la lengua, una levodopa que se inhala como si fueran los pacientes con asma, se inhala. Entonces son otras opciones que todavía no llegan a México, pero que pronto van a llegar, que nos van a ayudar en este momento donde todavía no entra el medicamento y estamos batallando. Entonces, identificar este retraso en el ON del medicamento es clave para poder dar una estrategia más específica. El segundo ejemplo es, doctor, a mí me entra bien rápido, me lo tomo y estoy muy bien luego, luego, pero ya no llego, ya no conecto, ya no llego. Se me acaba el efecto antes de la siguiente toma. Si me toca a las 12, la siguiente toma, para las 11, 11 y media, ya estoy batallando otra vez, ya entré en el OFF, en la parte naranja. Ese es otro, otro OFF, que es de los más comunes. Entonces, este es clave identificarlo porque nosotros lo que vamos a querer es prolongar, que dure más la levodopa o el medicamento, que dure más. Es diferente. Entonces, la estrategia es diferente. Y como pueden ver aquí, es donde tenemos más estrategias disponibles. La verdad, aquí ya es mucha decisión de ustedes con su médico, cuál es la mejor opción para cada uno. Simplemente las menciono, no necesariamente en orden de importancia, pero podemos usar la misma levodopa que ya se está tomando con diferentes presentaciones, podemos aumentar la dosis de la levodopa, podemos reducir la frecuencia de 6 horas a 5 horas, a 4 horas, a 3 horas. Podemos agregar otros medicamentos o si ya están tomando otros medicamentos, podemos aumentar sus dosis, como la del Pramipexol, los parches de Ritigutina, Celegelina, Rasagilina, Entacapona, Amantadina también. Todos estos medicamentos, en este momento de la enfermedad, recordar que estamos en un momento de la enfermedad donde el paciente ya tiene unos 4, 5, 6 años, ¿no? Entonces, en este momento, estos medicamentos nos van a ayudar a prolongar el beneficio de la levodopa y mantenernos más estables. Platiquen con su médico cuál es la mejor opción. En asterisco, son otros medicamentos que todavía no llegan a México, pero cuando lleguen también van a ser herramientas para mantenernos más con ese tiempo en ON. Finalmente, en cuanto a prolongación del efecto de la levodopa, una recomendación muy sencilla es tomarse el medicamento a tiempo cada vez. On time, every time, siempre me decía un maestro. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, creemos que se nos está acabando el efecto del medicamento, pero en realidad no se tomó a tiempo a las 12 y se lo tomó a la 1 y esa hora es cuando está batallando. Entonces, pues nada más asegurarnos que nos estamos tomando el medicamento a la hora que es para determinar bien si se nos está acabando el efecto del medicamento antes de tiempo. Y la tercera, más común, es lo opuesto, lo que les decía. Oye, doctor, yo estoy muy bien, pero ya empecé con movimientos extra, involuntarios. Se me mueve la cabeza, se me mueve el brazo, la mano. Esto es acá arriba. Ya estamos acá arriba. Y de las 4 horas que es el periodo de la toma del medicamento, 2 horas estoy así, moviéndome mucho. Ah, ok. Entonces ahí nosotros lo que queremos hacer es disminuir el efecto de la levodopa. Es lo opuesto. Por eso es bien importante identificar esta situación. ¿Por qué? Porque si un paciente se confunde que esto es falta de medicamento, pues el médico, imagínense, le sube el medicamento, pues va a desarrollar más bailecitos o disinesias. Entonces aquí, en general, lo que queremos es disminuir el efecto de la levodopa. Y pues son diferentes estrategias. Otra vez, no es en orden de importancia. Simplemente podemos ir quitando algunos medicamentos, bajar la dosis de la levodopa o agregar amantadina. La amantadina nos ayuda a controlar estos movimientos involuntarios. Entonces, la primera parte, la primera estrategia que es ajuste y optimización de medicamentos, como les decía, pues es la más larga. Casi siempre ahí ya nos llevamos otros 4, 5 años, 3, 4, 5 años. Entonces el paciente lleva 4 años, vamos a decir, y con estos ajustes de medicamentos ya lleva 8 años de la enfermedad. Pero llega un momento en que ya es más difícil. Ya es bien difícil hacer ajustes de los medicamentos por cualquier razón. Pues también hay otras estrategias que es importante que las conozcan, como las terapias por dispositivos. ¿Qué es esto? Pues son las cirugías. Tenemos diferentes cirugías. No voy a entrar en el tema. Probablemente haya otras pláticas más a fondo. Pero hay una cirugía de estimulación cerebral profunda, muy conocida en el país. Una cirugía lesional, lo que se hacía años atrás, hace unos 30 años, lesiones que todavía se sigue haciendo. Bombas, bombas de infusión. Son bombas que van, se administra un medicamento continuamente por debajo de la piel. O bombas de levodopa, que todavía no llega a México. Entonces, estas estrategias quirúrgicas nos ayudan a seguir manteniendo al paciente en esa ventana en verde, a pesar, vaya, después de que ya es más difícil con los medicamentos. Tampoco es una última opción. Simplemente es el momento indicado de cuándo usarlas. Pongo ahí en asterisco otras terapias que todavía no se comprueban que pueden ser útiles para estos altibajos, pero probablemente en un futuro, ya que haya más estudios como la del ultrasonido de alta intensidad o la estimulación magnética transcranial. Pero bueno, eso es lo principal que siempre hablamos la mayoría de las veces en la consulta. Pero hay otras estrategias, ¿no? Que hay que hacerlas. Doctor, pero ¿estás seguro que eso funciona? A ver, hay que hacerlo. Siempre les recomiendo a mis pacientes, muy probablemente, haciendo ejercicio, que cada vez hay más estudios, 30 minutos al día, que incluye ejercicios de cardiovascular, flexibilidad y fuerza, una dieta balanceada, aunque no hay una dieta específica para Parkinson, pero una dieta que incluya todo. A veces nos apoyamos con nutriólogos y un descanso adecuado. Dormir nuestras 7 horas. A veces nos apoyamos con medicamentos. A veces utilizamos CPAP para prevenir las apneas. Entonces, llevando un estilo de vida saludable en estos tres ejes, definitivamente los niveles de la dopamina están más estables. Entonces, hay que ayudarle también al cuerpo con otras cosas que no son medicamentos. O sea, esto le llamamos terapias no farmacológicas, ¿no? Un estilo de vida saludable con ejercicio, dieta y un descanso adecuado. Nos va a ayudar a mantener más estables los altibajos seguramente y también el manejo del estrés. Definitivamente el paciente que se estresa, está muy nervioso, pues los síntomas se desarrollan, se exacerban o se vuelven más notorios, ¿no? Entonces hay que llevar, también algunos se recomienda técnicas de relajación, de respiración, yoga, mindfulness, pilates, ¿no? Todo esto nos ayuda, además de las actividades recreativas, sociales, también nos va a ayudar con la producción y el mantenimiento de los niveles de dopamina, ¿no? Entonces, no se olviden que no todos medicamentos, no todo es cirugía, también controla el estrés, actividades recreativas y un estilo de vida más saludable nos va a ayudar a mantenernos más estables. Y la clave, como les decía, la comunicación. La quinta recomendación es la comunicación con el neurólogo. Una buena comunicación, identificar estos altibajos para comunicárselos al neurólogo, es vital para poder recomendar estrategias bien específicas, como les decía hace rato. Identificar en qué momento estamos mal, en qué momento estamos bien, en qué momento estamos en exceso, llevar un diario, apuntar horas, en off, horas en on, nos ayuda muchísimo. Y no hay que olvidarnos del cuidador. Los cuidadores también son importantes, como ya lo sabemos, y algunas recomendaciones para los cuidadores durante estos momentos, pues básicamente aprender, que es lo que estamos haciendo ahorita, la educación de la enfermedad, reconocer estos altibajos para no sorprendernos, para no asustarnos, saber qué es lo que está pasando en el momento, mantener la calma y proporcionar tanto apoyo físico como ayudas prácticas, mantener el entorno seguro en casa. Otra recomendación es la comunicación. Tener una comunicación honesta con el cuidador y el paciente abierta nos ayuda mucho a la hora de la consulta y la comunicación con el médico. Bueno, con esto quiero terminar mi sesión. Recordar, identificar los altibajos, reconocerlos, hacer un diario de síntomas para poder comunicarlos al médico es vital para poder darles las recomendaciones y herramientas bien específicas. Si su médico no se las menciona, pues ya las conocimos. Y ustedes pueden hablar con su médico y preguntarle, doctor, ¿por qué no me puede dar esto? O soy candidato a una cirugía o a una bomba para mantenernos más estables. Recordar a toda la población, a toda la comunidad, pues que esta es una enfermedad, entendemos que es una enfermedad difícil, que es una enfermedad donde el camino es algo tortuoso, sinuoso, pero llevando recomendaciones adecuadas, estrategias para cada problema, además de todo lo que platicamos, estilo de vida, higiene, de sueño, alimentación, red de apoyo, definitivamente se hace el camino más fácil. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas.